Luego de haber sufrido el atentado del 15 de septiembre del año 2008, las víctimas de este hecho sufren año con año, ya que tienen que estar siempre acudiendo a la Subsecretaría de Administración e Innovación de Procesos de la Secretaría de Finanzas, donde exigen el pago de la beca escolar correspondiente a los 7 mil pesos por hijo de las familias afectadas. Al respecto, Guadalupe Hernández Arreola, quien es madre de familia, comentó que hay un fideicomiso con recursos aportados por el futbolista Rafael Márquez Álvarez para que los pequeños y jóvenes que resultaron afectados no pierdan sus estudios. Sí tenemos una pensión, pero no es suficiente para vivir. Ellos dijeron que la pensión iba a ser para que uno viviera porque no podía trabajar y el apoyo a medicamentos y hospital iba a ser por parte del hospital y seguro popular, pero el seguro popular no nos cubre ni la consulta. Asimismo, precisó que no se les debe ningún año, pero que en este 2015 es donde se han visto más afectados, dado la situación financiera por la que atravesa la entidad. Sin embargo, recalcó que el gobierno se ha olvidado de hechos. A mí lo que me preocupa es que no se han hecho responsables como ellos dijeron y que digan en televisión que se nos ha dado y que se nos ha hecho cuando es una vil mentira que dicen que se nos da y que se nos da y eso no es cierto. Se nos cierran las puertas cuando uno necesita algo y los busca, se molesta. Con imágenes de Nueve Palmeño, informó para Grupo Mármor Valeria Bachejo.